Hoy te traigo el Renault Zoe, la segunda versión del coche 100% eléctrico de la marca francesa. Tenemos dos modelos, ambos con tracción delantera. Uno con un motor de 80 kW equivalente a 109 caballos y el segundo con 100 kW y 136 caballos. El par motor del primero es de 225 Nm y del segundo de 245. Podrás pasar de 0 a 100 en 9,2 segundos. Este coche te deja pegado en el asiento. La autonomía es impresionante, yo he llegado a hacer más de 300 km y lo he estrujado al máximo. No te pierdas el vídeo porque te lo voy a enseñar todo al detalle. Bueno, vamos a ver detalles del interior. Os lo voy a enseñar por encima un poquito y luego iremos al detalle de cada cosa. A ver, en principio, primero tenemos el volantito. Un volante que está muy bien, es gordito, bastante grueso. Y es de una piel, imagino que será piel sintética, pero es de esa buena, no es la típica que se pela con el tiempo. Hay mucha gente que le suda las manos y se pela. Esto está bien, gomita, banditos del limitador de velocidad, del control de crucero y demás. Y aquí tenemos para el tema de manos libres, del teléfono y demás historias. Tenemos una buena pantallita ahí en medio que te indica bastantes cosas. Ahora os la enseñaré. Aquí a la izquierda los elevalunas, los retrovisores, moverlos y demás. Un detalle que no me entusiasma mucho de este coche. Los elevalunas, el del conductor, tú le das y se sube solo. No tienes que estar dándole. En cambio, el resto, para subirlo, tienes que mantener el dedo. Tanto delante como detrás. Y esto cuando tienes niños, ahora en verano, que hace calor y quieres bajar las ventanillas, pues fijaos. Tienes que estar aquí. Pues primero su bajador de atrás, bajador de delante. Y este pues sí que se baja, seguido. Pues aquí tenemos la pantallita. Tenemos la buena pantalla que se ve bastante bien. Con la luz, a veces se deslumbra un poquito. Pero está bien, no le veo ninguna pega. Aquí, bueno, te sale del aire acondicionado, te sale por aquí. Lo he puesto y no tiene tampoco ningún problema. Te enfría muy bien, muy rápido. Aquí es el pilladero con su plastiquito de gomita y demás. Y aquí tenemos, bueno, unos botoncitos. Esto de aquí no hay nada, de pega. No sé si habrá, creo que no hay extras para poner aquí nada. Y aquí tenemos el modo eco para elegirlo y el luz de emergencia, bloquear el coche y demás. Puedes elegir desde el panel si quieres que se bloquee solo o cerrar las puertas o no. Eso está muy bien. Una cosa que me ha encantado, que es un grandísimo acierto. Bueno, de aquí lo arrancamos. Tenemos aquí la llave. Este es el mando llave que si te alejas se cierra y demás. Lo dejas ahí y lo arrancas el coche. Lo enciendes. ¿Lo veis? Ahora ha encendido. Pues lo que os comentaba, un grandísimo acierto el tema este. Porque la mayoría de coches de hoy en día, no sé por qué, narices, todo lo hacen automático, electrónico y demás y todo lo cambia desde la pantalla. Y eso es un grandísimo peñazo. Porque tú, mientras vas conduciendo, tienes que estar pendiente de la pantallita que si darle, bajar el aire y subirlo y demás. Incluso en mi coche, tengo mi pantalla y cuando me llaman al móvil, tengo que colgar para poder subir el aire o bajarlo. Eso es una mierda. Aquí en cambio no. Aquí tú vienes aquí y de forma manual, enseguida vas conduciendo tranquilamente y te puedes poner el aire aquí y quitarlo, hacer lo que queráis. Además, te lo indico muy bien, está muy chulo. Un dibujito y demás. Así que un grandísimo acierto por parte de Renault. Que me he fijado que la mayoría de Renault lo tienen, hasta los de Asia. Y nada, pues aquí los botoncitos del aire, ponerlo, lo típico. Aquí tiene para dejar cosillas, tiene una entrada auxiliar, conectar a, yo que sé, un iPod, una historia de esas y USB. Y aquí pica entrada de 12 voltios. Vale. Aquí tenemos el cambio de marchas. Bueno, cambio de marchas, es automático. Pero aquí, si le damos para arriba, pues tenemos la marcha atrás, que enseguida se nos activa la pantallita aquí de aparcamiento. Aquí el neutro y aquí, esto está muy bien porque tiene dos modos de retención del motor. Que esto es lo que hace, la D y la B. Con la D retiene muy poquito, no te frena el freno regenerativo. Pero con la B te frena un montón. Y claro, la batería se regena un montonazo. Pero te frena, que vas cuesta abajo y el coche se te para. Bueno, nos vamos a ir cuesta abajo, así que vamos a poner la B. Tiene el freno regenerativo, pero a tope. Ahora veréis cómo retiene el motor. Ahí la bici. Suelto el acelerador y fijad cómo retiene, cómo se frena solo, ¿eh? Ahí en azulito pone Charge. Y así recargo la batería. Y nada, el resto de cositas. El coche tiene su amplitud, es un Clio, tampoco podemos pedirle más. Yo ahí detrás he ido con los niños, con una sillita y el otro de 10 años iba ahí. Iban bien. El de 10 años me decía que era un poquito así, incómodo los pies, no le cabían muy bien. Pero ahora os comentaré, porque claro, este coche tiene que poner las baterías abajo y el suelo, digamos, que está un poquito elevado. Los asientos. Veis que aquí en ese aplicadero tienes unas telitas, los plásticos también. Estos plásticos son buenos. Las puertas son más duritos. Son los típicos de Dacia y demás, son normalillos. Pero esta telita, no sé por qué narices. Renau dice que la ha hecho con materiales reciclados, de cinturones, de cinturones de seguridad viejos y demás. Y de botellas de plástico, creo. Pero yo de verdad no entiendo cómo se les ocurre hacer eso. Porque, tío, estamos hablando de lo que va en tus piernas. Si os fijáis, yo... Perdona, puedo mis piernas acá. Esperad, me tapo un poco. Voy en bañador, eh. Las piernas, tú aquí estás constantemente rozándote con esta telita. Tan maravillosa. Mira, que al tacto, para mí, yo soy muy pejillera para estas cosas, me da una atericia que te cagas. Macho, lo más importante de un coche es la comodidad y las sensaciones del tacto. Tío, hazle con la mejor tela que haya. Utilízalo reciclado para plásticos de estos, leños, otras cosas. Pero no para lo que está tocando mi pierna y mi culo todo el día. Y nada, pues aquí tenemos lo típico. Esto para que se enciende solo la luz, el espejito. Aquí chuminas de luces y demás. Vamos, lo típico de un coche es de este tipo. No puedes pedir muchas cosas. Bueno, es un coche de lujo. Es un coche que ahora os comentaré y veremos las prestaciones que tiene en cuanto a eléctrico. Y es un pasón. Me ha encantado. Bueno, la sienta aquí tiene poliplástico. Polipiel de esta. Que esto, en cambio, joder, amé esto reciclado. No esto, que es donde está mi espalda. Pero bueno, si no soy muy pejilleras, no os importará. Y aquí, bueno, lo mandito, lo típico de las luces. Y, pues, el de balunas, limpia cristales y demás. Si le damos, a ver cómo limpia. Mira, es de los buenos. Me gusta. Me gusta porque tira el agua desde el limpio parabrisas. ¿Vas a ver limpio parabrisas trasero? Pues bien, uno normalito. Y nada, por lo del aire, por las saliditas, bien. Normalitas. Ahí, pues, es el mismo. Tiene el de balunas, el pasajero y demás. Detrás también tiene el de balunas. Bueno, pues, aquí, nada. Y aquí, pues, tenemos el freno y el acelerador. No hay más. ¡Uf, tía, que me mato! ¡Coda! Está arrancado. ¡Cago en la puta! Acordaos. Poner neutro siempre. Y freno. Ahí, no la líeis como yo. Acelerador y freno, ¿eh? Bien. Otra cosa importante que tiene aquí, para cargar, ¿no veis? Lo que os comentaba, cosillas que del día a día os van de perlas. Si tienes un móvil con cargador aléctrico, lo ponéis ahí y se os carga. Y nada, aquí, esto, no sé qué será. Y aquí, pues, para poner botellitas. Con los coches franceses, la verdad es que siempre piensan en estas cosas. Y aquí, para poner tu vasito y demás. Parece una chubinada, pero hace mucho. La guantera. Guanterita muy pequeñita. Aquí cabe, pues, con documentación y chubinás. Y poquita cosa más. Esto es muy maravilloso. Altavocitos. Se escuchan bastante bien. Y nada, vamos a chapar tras esto. Y además, esas fombrillas son buenas. Esto está bien tupidito, bien todo. Y bueno, aquí la manetita, bien. Ah, mira, aquí tiene más cositas. El nivel de luces, del cuadro. Vamos a ver cómo se carga. Se abre esto. Y aquí, cogemos el cablecito que nos viene y lo metemos aquí. Y esto ya, pues, que te vas al Carrefour o a tu casa con un Wallbox, que te hace falta, y lo conectas. Y ya el coche, pues, te carga. ¿Cómo sale? Pero... Coño, ¿cómo sale esto? ¿Se ha quedado bloqueado? Eh, con la llave. Ay, qué susto. Para sacarlo, hay que bloquear el coche. Muy buena idea para que no te lo roben, porque yo la verdad es que pensaba que esto te lo pudieran robar. Pues no lo roban, porque se bloquea. ¡Hala! En cuanto a la recarga, admite hasta 22 kW, con la que pasarás de 0 a 100% en 2 horas y 40 minutos. Con carga normal de 7,4 kW, es decir, la de casa, necesitarás 7 horas y 20 minutos. Por 1.000 euros más, tendrás la versión de 50 kW, en la que pasarás de 0 a 80% en solo 52 minutos. Ay, mierda, era por aquí. Adiós, Carrefour. Vale, ya me he equivocado. Me he tocado dar la vuelta. Me cae. Bueno, tenía que entrar ahí para ir al Carrefour. Quería ir ahí a cargar el coche. Cago a fiestitas, el Tesla dichoso. No puedo cargarlo. Bueno, iba a cargarlo ahí, ya me cago con las ganas. Carrefour, poma a Wallbox, son así ratas, tío. Solo dos Wallbox, macho. Vamos a ver la pantallita. Le cuesta ease, tiene un pelín de lag. No es instantáneo. Pero bueno, es que estamos acostumbrados a los móviles, que son una maravilla. Aunque bueno, para un coche de 30.000 euros, meter aquí un buen hardware no estaría mal. Y nada, pues tiene lo típico de duplicar el móvil, por la radio y demás historias. Aquí tenéis ajustes para el tema del asistente de conducción, de aparcamiento y demás historias. Aquí, pues para el teléfono y toda la milonga. Una cosa que no me gusta, no sé por qué lo hacen aquí, tío. Ya que haces estos botoncitos con el volante. Lo del sonido, si os fijáis, si pongo la radio que no lo voy a poner porque si no Google, YouTube me quita todos los derechos del vídeo. Pero tío, tienes que hacerlo y quitar el volumen desde aquí. Eso es una caca. Y encima ponen el botón del volumen súper lejos. Claro, vas conduciendo y tienes que estar a ver atinando dónde está el botoncito. Que es aquí. Y va un poco así cuando quiere. Y claro, esto, la verdad es que no es muy allá. Le tal hubiera sido ponerlo aquí. Por aquí, rapidito y lo cambiamos. Bueno, está la pantallita. Le he puesto el brillo al máximo. Del volante lo podemos ir cambiando las cosillas. Y nada, nos indica el tema del consumo. Podemos ver la radio que tenemos. Los kilómetros recorridos, pues lo típico. También nos indica los kilómetros que os quedan. La batería aquí a la izquierda. Eso me mola mucho porque eso es el tema de... Te indica las señales que hay por ahí. Te dice la velocidad que tienes que ir. Tiene un lector de estos que lee las señales de tráfico. Y esto te indica, si os fijáis, la velocidad máxima a la que podéis circular. Y aquí te indica, pues esto es lo regenerativo. Cuando esto se pone de color, hay un nivel. Y es cuando estás regenerando con el motor. Y esto, pues la potencia. Cuenta revoluciones, digamos, del motor. Es el asistente de conducción. Que vas conduciendo y te va diciendo las señales de tráfico. Pues toda la historia que hay por ahí y demás. Este tiene lo justo y necesario. Me ha dejado alucinado su potencia. La aceleración cumple sobradamente. Tanto en autovía como en adelantamientos o pendientes muy pronunciadas. Un 10 para Renault. Vamos a adelantarla ahí a tope. Mira, 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 lo hacía a tope. ¡Mase a tope! Bueno, en cuanto a la posición de conducción, yo mido uno de los 74. Y la verdad es que voy sobrado de tamaño, de altura. Y las piernas, pues bien. Una peguita que tiene esto, es que si os fijáis, no tiene para subir el asiento. Vamos, que es fijo. Puedes échalo pa'lante. Y se va pa' atrás. Pa'lante o pa' atrás. y puedes regularlo también en la altura del volante bajarlo o subirlo yo me viene mi estatura de 1.74 me viene bien y como os decía, aquí la visibilidad está muy bien la altura del volante está bien el asiento, la verdad es que subirlo y bajarlo tampoco es algo muy importante toda la vida hemos tenido coches sin que se pudieran bajar los asientos y no ha pasado nada este te bajas el volante y ya está no tiene ni masaje ni historia, que tampoco vale para nada y bueno, si te quieres echar más chistecita que duro está te puedes ir bajando esto y te echas una chistecita es un coche súper cómodo cuando circulas por autopista a 120 apenas se nota el viento día de playita y de comerse una buena payita el llevar las baterías en la parte inferior distribuye muy bien el peso se agarra súper bien a la carretera su peso es de 1577 kilos la capacidad de la batería es de 41 kWh para la versión normal y de 52 para esta versión que es la de 100 kW la autonomía VLTP oficial es de 313 kilómetros para la versión normal y de 389 para la superior con mis pruebas te puedo asegurar que podrás hacer unos 360 kilómetros en esta versión con una conducción normal y tendrás un consumo medio de 14 kWh cada 100 kilómetros fijaos como se abre aquí detrás la puerta la verdad es que no son muy allá no parece que pesen mucho tendrá su seguridad y demás este coche pero son bastante ligeritas las puertas son muy ligeras aquí hay altavoces y demás la telita que me gusta tanto a mí y aquí tiene como una fundita no sé por qué esto se abre o algo por si quiere no sé esto está hueco y aquí tiene dos tomitas USB esto aquí es para meter revistitas y chumina aquí tiene la bandejita los asientos pues nada esto se levanta fácilmente y se baja y aquí lo bueno es que tenemos acceso al maletero desde la parte de atrás los bombillitas a ver si tiene algún seco por aquí abajo no y fíjate esto se levanta no sé por qué se levanta no está bien pegado pero bien sobra bueno como decía teniendo en cuenta que yo mido unos 74 si os fijáis la altura de las piernas a ver si fueron pejilleras a tope pues me podría quejar pero la verdad es que tampoco estoy mal son 300 km de autonomía no te vas a ir a la otra punta de España a viajar con él que he visto vídeos que hay gente que se queja de traer las piernas que van altas y eso sobra si mides dos metros cómprate una furgoneta no te compres un coche como este pequeño la verdad es que estoy pegadito un poquito yo es que estoy un poco chepado y me cuesta echarme para atrás pero muy cómodo muy cómodo bien perfecto sin problemas visibilidad desde aquí atrás bien puedes ver al conductor puedes ver para allá lo que hay sin ningún problema y aquí encima tenemos a erva así que si os chocáis se van las piernas mis piernas y bueno ahí tiene ISOFIX ahí tiene las sillitas de los niños ISOFIX hiper ultra importante a mis hijos le ha llamado mucho la atención este dibujito no sé qué querrá decir esto será como las figuras de Nazca salgo una señal extraterrestre y aquí pues tenemos el típico cinturoncito de estos que van así atravesados que esto claro si no vas si no te abrochas se empieza a pitar el cochecito y es un peñazo así que siempre ponte el cinturón ala vámonos conductor lléveme a mi casa por favor este no es como lo estés la nota y va solo vamos a ver los detallitos del exterior las luces como veis son todas LED Renault LED Pure Vision esos detalles me gustan yo he ido de noche y la verdad es que alumbra perfectamente son LED de las buenas los plastiquitos de Renault aquí lleva lo del cargador hay muchos youtubers y gente dice si tienes un accidente te rompes esto te lo cargas y demás claro un choque siempre frontal la mayoría de veces le pegas al delante o lo que sea y te lo puedes cargar la verdad es que lo pueden poner atrás pues se lo han puesto aquí es por comodidad porque cuando tú llegas al Worldbox llegas a tu casa o al Carrefour o donde quieras te metes de morro y lo conectas no tienes que estar con el peazo cable este rondando por ahí moviéndolo que eso pesa un quintal así que no te choques y ya está no tendrás problemas bueno aquí pues chapa lo típico es un coche bueno estamos hablando de Renault la marca francesa que tiene no sé que fue la primera marca de coches que existió en Europa aquí tiene los intermitentes este botoncito que no sé para qué es la verdad y aquí tenemos los faros los traseros también super guay Renault X-Lite Design son como los esto los Lexus sensores de aparcamiento por aquí la verdad es que para aparcar ha ido un montón me ha gustado mucho C50 Electric por la que tiene cristalito que esto no se abre y de aquí tiene un botoncito que se abre el maletero por la palabra del maletero aquí tengo una caja que he puesto de prueba que por cierto mira aquí tenemos tengo camisetas mías de coco el drilo si un día queréis si os gustan un día hacemos un concurso y las regalo aquí tenemos el cable de carga que joder no das tu pedazo de cable ¿me veis? el maletero son 338 litros está perfecto cabe aquí te cabe la compra te cabe si tienes un nano con un carrito te puede caber yo creo que sí a ver muy profundo la verdad es que es profundo y aquí tiene otra doble a ver cómo se abre esto lo han dado sin bandeja aquí supuestamente llevaría una bandeja y este es el doble fondo donde va el cable y eso sobra un maletero con su bandejita que se baja y demás estos detalles yo los cuidaría un poquito mejor esos plásticos así tan sueltecitos la bandeja no van a dejar no van a ir corriente finita que por cierto mira se aguanta así mira voy a echar los asientos para elante y lo vemos como es estoy intentando quitar la bandeja esta y me cago en la leche como cojones la saco a ver yo soy un poco taruguito hay hay que sacarla de cuesta un poquito venga la verdad es que es poquita cosa la bandeja no pese nada desde aquí te lo podemos echar para adelante bueno tiene su espacio no se ha bajado más se quedan hasta ahí tiene llantas de 15 pulgadas delante y detrás con neumáticos de 185 milímetros de ancho y 120 de perfil de marca Michelin con frenos de disco delante y detrás nada de tambor como otros coches de este tipo bueno voy a hacer lo que me gusta que es meterme debajo del coche a ver lo que lleva esto es una chapa esto es plástico duro esto es una chapa metálica esto parece plomo que no creo que sea plomo pero esto telita ahí van las baterías amigos fijaros las baterías esto es un muertaco de baterías lo que lleva si este coche la mitad del precio son las baterías ahora ahí va más os vale hay que cuidarlo y aquí no pegarle golpes que es tomar un pastón vamos a ver lo que lleva ahí en el capó aquí tenemos una palanquita que hacemos así con el dedo para la izquierda y se levanta uy mira se levanta solo que buena idea tanto cuesta en otros coches no poner esto gracias Renault no tiene que estar con palitos ni milongas bueno aquí tiene cables y cosas raras a ver esto entre parabrisas motorcito este es el de 100 kilovatios nada pues esto es a turbos historias yo que sé que será aquí la batería de 12 voltios listo esto es un motor esto es un motor eléctrico homologado para 5 personas mide 4087 milímetros de largo 1787 de ancho y 1562 de alto podrás comprarlo desde 30.448 euros después de probar otros coches eléctricos te puedo decir que este es de lo mejorcito que he tenido en mis manos es alucinante que un coche de este tamaño tenga tanta potencia y autonomía se nota que Renault ha aprendido mucho con su anterior versión del zoe y ha implementado todos sus conocimientos en este nuevo modelo sin duda es una compra recomendada si quieres comprar un Renault Zoe como este al mejor precio y con mejor trato tienes que contactar con Renault Higi tu concesionario Renault en Alicante te dejo más información en la descripción ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.